Música Creo que nadie se puede resistir a hacer una parada en el kilómetro 151 y medio de la carretera Matagalpa a Ginoteca en el comedor Santa Inés para poder deleitarse de una sopa de frijoles recién cocidos, huevos fritos, una tortilla de maíz nezquizado y una exquisita porción de crema y queso. Con el café auténtico de estas zonas del país. Comencé, mire, con una banquita y una mesita, pero gracias a Dios, mire, ahora, a veces ya no sé ni dónde poner tanta gente. Así es, son muchísimas la gente que viene a comer, aunque sean frijolitos, crema, cuajada y tortilla, pero mire, es mucho, mucho la gente que viene aquí, gracias a Dios. Ante la creciente demanda, Flor Bruyzuela tuvo que ampliar su local y contratar mayor personal. A veces los domingos son siete, ocho trabajadores y nosotros de la familia que trabajamos todos y a veces nos hace falta. Bueno, nos encanta venir acá porque para cambiar un poco la rutina y también por el clima, que aquí en Ginoteca es bastante fresco. En las afueras de la ciudad de Ginoteca, a la orilla de la carretera en el kilómetro 158, nos encontramos con varios pequeños negocios de venta de flores, donde no pudimos resistir el deseo de comprar uno de estos bellos arreglos naturales. Se vende bastante porque viene gente de aquí, del mismo municipio de Ginoteca, vienen de otros departamentos como Managua, León, Granada, Masaya, de todos los departamentos porque aquí la flor es más barata. Estas familias toda su vida han vivido de la venta de flores, las cuales tienen una excelente calidad por el esmero en el cultivo y el clima de la zona. Pueden encontrar una rosa, de 10 córdobas, o arreglitos simples que pueden rondar desde los 100 córdobas. Manejamos las hierberas, rosas, girasoles, varsovias, calas, casi que todas las especies de lirios, margaritas. Sin duda Ginoteca ofrece de todo, un clima perfecto, lugares exclusivos, comida típica y exquisita, su café envidiable, una vista preciosa de toda la ciudad, su gente maravillosa y su economía pucante, que poco a poco le han cambiado el rostro a la ciudad de las brumas. Con cámara de Ivis Ortiz para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.